Saludo con afecto y admiración a nuestras representantes de este primer Parlamento de Mujeres. Y bueno, compañeros, compañeras, como bien lo menciona la diputada Euterpe, la noticia que más impactó en cuestión de incendios definitivamente fue lo que vivió la selva Amazonas. Sin embargo, pues esta noticia ha dado ya a través de los medios un fin de vida a la noticia. Lo que hoy nos tenemos que preguntar es, esos efectos que causó los incendios, ¿cuánto va a ser necesario para que podamos tener nuevamente la selva que se tenía en el Amazonas? ¿Cuántos daños de esos van a poder ser reversibles? Si bien, como se menciona también en el exhorto, en el 2019, pues tuvimos una alta afectación por incendios. Hoy, este caso de Brasil comparado con Quintana Roo, se toma en consideración para simplemente establecer el tipo de riqueza que tenemos también aquí en nuestro Estado. Queremos hacer un paralelismo entre estas dos situaciones que se vivieron. Sin embargo, también a través de este exhorto, se pretende coachubar a la prevención, detección, control y combate de incendios forestales, así como a la creación de una cultura forestal de conservación necesaria para nuestro Estado, con el fin de aprovechar los recursos naturales existentes de esta y de otras generaciones futuras de manera sustentable. Por tanto, es condición indispensable que las brigadas destinadas a la supresión de estos fuegos cuenten con las herramientas y equipos adecuados, al igual que con el número de elementos suficientes para el desempeño óptimo de sus labores. Ahora que, como bien se menciona, Quintana Roo está en temporada de incendios forestales. Nuestra frase que debe hoy prevalecer es que siempre es mejor prevenir que lamentar. Una respuesta rápida, eficaz ante la propagación del fuego, debe traducirse en menores áreas de afectación, pero sólo se podrá lograr si los brigadistas poseen los aditamientos necesarios. Pero también, compañeros, compañeras y público, debemos tener en cuenta los riesgos que las personas inherentes a la tarea del manejo de fuego pueden tener, incluso algunos pueden perder la vida por estas funciones. Por eso, yo quiero hacer un reconocimiento a los brigadistas de la CONAFOR, a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a las diversas Direcciones Municipales de Protección Civil de Medio Ambiente, y a los voluntarios que emprenden la dura tarea de prevenir y abatir incendios. Una labor peligrosa y poco reconocida, pero imprescindible para la sociedad y, sobre todo, para nuestros ecosistemas de Quintana Roo. Muchas gracias.